Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? En los últimos tiempos, la opinión pública ha puesto foco en los pobres. A nivel político y también comunicacional, frecuentemente son utilizados como argumento. Se habla de ellos para señalar, con el dedo bien fuerte, el mal desempeño de un gobierno, o para acusar a otros que no hicieron nada por ellos. En fin, se habla de ellos, pero ellos siguen siendo pobres. Últimamente, organizaciones sociales y también algunas ONG, revelaron que habría más de 10.000 personas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los cordones del conurbano, que viven en situación de calle y que habría aumentado casi un 50% en relación a los tiempos antes de la pandemia. A mí me pareció tan fuerte como si viéramos una de esas películas épicas, aquel gladiador que lanza una espada y te la clava, ahí directo. Bueno, fuerte, ¿no? Sin embargo, como si hubiera un pequeño resplandor, nos encontramos que la pobreza y la solidaridad son dos conceptos que muchas veces van de la mano. Porque resulta extrañamente habitual que los que menos tienen son aquellos que más están dispuestos a dar por los demás. En cierto modo, para los que tienen la desgracia de vivir siempre amenazados por la necesidad, la solidaridad es la mejor forma de supervivencia. Recuerdo la frase en este momento que me surge de Juan Manzur, el jefe de gabineta, ya hace unos meses, que no se equivocó para nada al mencionar, al rogar casi con una manito, al señor clamando ojalá que Dios nos ayude como un síntoma de que el gobierno está perdido. En ese momento era un síntoma. Ya es una enfermedad. que agobia y que mata y que destruye a más del 50% de la población. Que les da una espalda a 25 millones de personas en la República Argentina. Claro, porque Manzur pidió que Dios nos ayude. Porque ni este gobierno, ni el que pasó, ni todos los que llegaron de la mano de la democracia, ayudaron a los pobres. Jamás los ayudaron. Siempre los utilizaron. Siempre fueron el pañuelito blanco para reclamar votos o para utilizarlos con planes sociales. Cada uno en su época con su propio nombre. Y los van a seguir usando toda la vida. Y los van a seguir usando. Porque se habla mucho de la guerra contra la inflación que también está perdida. Pero esta guerra, esta lucha contra la pobreza, la Argentina la viene perdiendo hace tiempo por goleada. Pero lo peor de todo es que los que pierden no se van con la cabeza gacha. se van sonriendo con sus dientes de oro. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Muchas gracias a todos los que están escuchando Radio Rivadavia en este momento en AM630 en todo el país a través de estas repetidoras. En el exterior o también acá ¿Por qué no? Utilizando la aplicación de Radio Rivadavia sean todos bienvenidos. Les abrimos la puerta a este comienzo del día lunes ya el último lunes de mayo. 30 de mayo ya entrando a lo que va a ser el segundo semestre del año. ¡Wow! ¡Qué rápido! A mí me pasa volando el tiempo. Imagino que a vos también. Sean todos bienvenidos hasta la una. Los estamos acompañando en Los Desclasados el programa del DIPI aquí en Radio Rivadavia. Mi nombre es Nicolás Machuca como siempre es un fabuloso placer estar con vos iniciando estos primeros pestaneos de esta semana que va a traer muchas consecuencias a lo que dejó el fin de semana y aquí vamos a estar para en los próximos minutos con los distintos protagonistas que tendremos en línea para compartir con vos y reflexionar de lo que pasó y de lo que vendrá en los próximos días. Con Ezequiel Escaturro que nos acompaña en la puesta en el aire y en la operación técnica con Mariano Tuers que en la producción periodística con todo el equipo técnico de Radio Rivadavia también acompañando en cada inicio de día en cada trasnoche también. Y para iniciar esta jornada como fue en la presentación se habló mucho en su momento de lo que la política genera pero hay que ver el otro lado de lo que le pasa a la gente lo que genera la política de hoy de ayer y de anteayer y de hace años y la que puede llegar a venir. Se vienen muy bajas temperaturas en un rato te voy a repasar el pronóstico del tiempo y lo vas a ir escuchando cada hora en el rotativo del aire temperaturas que van a llegar a los cero grados un grado y estas miles de personas que viven en situación de calle la van a pasar realmente muy mal claro la pasan mal por estar como están pero también aparece un nuevo enemigo que es en esta época del año el frío y a través de eso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzará en las próximas horas ya está en los últimos preparativos de lo que es el operativo frío para contener para ayudar porque se va a tratar mucho este programa de hoy vas a escuchar a muchos que ayudan a ver si esa voz llega al de ayudar para eso lo tengo en línea le agradezco el tiempo a Sergio Constantino el secretario de integración social y atención inmediata de la ciudad de Buenos Aires Sergio Nicolás Machuca te saluda ¿cómo te va? gracias por atenderme no, por favor buenas noches para toda la audiencia y para todo el equipo Sergio la verdad es un placer cuando repasaba todo lo que es la tarea específica de esta secretaría hace poquito habíamos hablado con Sofía Torrova que vos me dirás en el organigrama enorme de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver un poco esto de la integración de la ayuda social en ese caso para adultos mayores pero en tu secretaría de integración social y atención inmediata no solamente va a los adultos mayores sino va para el resto de la población y que sobre todo están en la peor de todas están en la calle así es bueno la verdad que es un trabajo descomunado que participan más de 620 trabajadores de profesionales choferes operadores sociales y más de 220 voluntarios esto de lo que vienen hablando ustedes de la solidaridad también no solamente en este tiempo que de bajas temperaturas sino es todo el año ¿no? y muchas organizaciones sociales como también las distintas comunidades la comunidad evangélica caritas y muchísimas más y va a arrancar este operativo frío que lo vienen haciendo ya hace un tiempo pero siempre cada año tiene su toque especial digo especial en el sentido de cómo la sociedad en ese momento lo va recibiendo en este caso con este acompañamiento que se viene ¿qué podemos mencionar que se va a actuar de manera distinta a otros años? no bueno primero si vemos alguna persona en situación de calle lo primero que tenemos que hacer es llamar al 108 ahí tenemos una línea a las 24 horas disponible donde tenemos nuestros operadores sociales que derivan a los equipos móviles que tenemos distribuidos en toda la ciudad de Buenos Aires y con quizás el adicional de empezar a utilizar el chat de la ciudad que lo repetimos es el 11 5050 0147 repetimos el 11 5050 0147 es el chat bot con la palabra ayuda social ahí derivamos a un operador y va el móvil en la dirección que pongamos pero no solamente que quizás es el primer foco de atención sino también que nuestros operadores la principal tarea es sacar a la persona de la calle este año contamos con 23 dispositivos entre propios y conveniados donde nos categorizamos por los grados cognitivos y las criticidades porque la situación de la gente en calle no solamente está la que recién cae por una vulnerabilidad social sino también que en muchísimos años hay muchas personas que son adictas que obviamente tienen algún grado cognitivo psiquiátricas y cada caso es muy particular y cada caso se atiende en forma personalizada este año contamos por eso quizás a veces hablamos de la gente que vemos en calle pero también todo el trabajo que se hace porque lo primero que hacemos lo tratamos de llevar a un lugar que sea digno y eso me gustaría que algún día lo podamos recorrer entre los periodistas y puedan haber los lugares que tenemos en la ciudad que se le puso mucho esfuerzo como así también empezar a trabajar en una salida porque lo bueno de todo esto es que este año pudimos experimentar que muchas personas en situación de calle pudieron obtener trabajo pudieron tener una salida le pudimos dar un subsidio habitacional para que puedan alquilarse un lugar y me parece que es darle una oportunidad más que nada para que puedan tener un futuro ¿no? Vos sabés que perdón en la presentación Sergio decía que de hecho me ha pasado cuando el edificio de Radio Rivadavia funcionaba en la calle Arenales históricamente uno pasaba por Porredón por ejemplo iba precisamente a la esquina de Santa Fe y Porredón trabajando a estas horas de la noche con el tiempo y con el transcurso de la pandemia uno encontraba por ejemplo te digo lo que me pasaba caminando desde Santa Fe y Callao hasta Santa Fe y Porredón habré visto en el lapso de dos años desde que comenzó la pandemia hasta que bueno ahora el edificio de Rivadavia está en el barrio de colegiales que de encontrar a modo de ejemplo a diez personas en situación de calle me encontré a más de treinta y un día decidí contarlos y un día llegué a contar cincuenta y cuatro ¿cuánto tuvo que ver la pandemia en esto que lamentablemente estamos narrando? A ver primero que también los centros de integración social que son los ex paradores empezaron a ser de veinticuatro horas ¿no? porque también la pandemia trató de obtener lugares abrimos lugares muy grandes donde también puedan hacerse nada más que más allá de tener esa contención sino también cursos y obviamente poder pasar el día pero sí que pudimos obtener quizás es como vos decís ¿no? se amplió muchísimas brechas contuvimos muchísima gente y bueno y de hecho en abril hicimos nosotros un censo propio que hacemos todos los años con organizaciones que trabajaron con nosotros participó la Defensoría del Pueblo donde hicimos con estadística y censo de la ciudad que hacemos todos los años y en esto reforzamos en este censo que se hizo en forma nacional esto nos pudo dar los datos preliminares para poder trabajar porque más que nada nosotros no esperamos que haya una situación o un día de menos 5 grados para poder salir salimos las 24 horas y la idea es poder sacar a todas las personas que hoy estén en la calle y repito ¿no? más que nada darle una contención darle un abrigo darle un lugar digno pero más que nada ofrecerle también y acompañarlo porque esta es la clave ¿no? acompañarlos para que pueda dar una salida porque muchas personas que están en situación de calle hace muchísimos años también tienen que lograr integrarse a la sociedad le estamos ofreciendo también algunos pases deportivos para que puedan ir a un club puedan realizar un deporte y se pueda integrar con las personas que pueden pagar una cuota social como si también tengan un pase cultural y bueno y todo esto lleva un trabajo arduo de muchísimos trabajadores que le ponen día a día un esfuerzo notable por eso digo más que nada quizás uno como representante de esta área siente el orgullo de tener el logo del VAP porque la verdad que los que día a día trabajan son los mismos trabajadores y muchísimos muchísimos voluntarios anónimos que están con nosotros dándonos una mano día a día estamos hablando con Sergio Constantino Secretario de Integración Social y Atención Inmediata de la Ciudad de Buenos Aires mientras te escuchaba atentamente Sergio estoy observando que hay 43 centros de inclusión de los cuales 8 son nuevos 32 permanentes 2 para personas mayores y 1 dedicado al COVID-19 ahora me surge una pregunta muy interesante que lo estábamos hablando con el equipo de producción también en este ejemplo que te di caminando 7, 8 cuadras la cantidad de gente que vi en situación de calle también las hemos observado dentro de los bancos ahora en esto de la contención y darles un mejor lugar ¿cómo se actúa y cómo se actuará para aquellas personas que dentro de los bancos y precisamente del sector de cajeros automáticos se tienen que reforzar ahí para tratar de luchar contra el frío? Bueno, a ver el abanico de todas las personas en situación de calle porque muchos también trabajan también en la calle ¿no? porque hay muchísimas personas que que también buscan cartones y demás y muchos no quieren ir quizás a algunos lugares porque tienen que esperar porque si no obviamente pierden quizás esa zona como así también un recorrido y sus carros y demás entonces nosotros trabajamos tenemos paradores para familias paradores para centro de inclusión para familias centro de inclusión para mujeres con hijos centro de inclusión para hombres solos centro de inclusión para matrimonios centro de inclusión para adultos mayores pero no solamente es sino es lo que recién nombré sino también evaluar ese grado ¿no? encontramos muchísima gente que que perdió su trabajo y no tenía dónde ir y me parece que también estas personas las empezamos a abordar de otra manera en el sentido donde realmente tienen que estabilizarse tenemos que seguir encontrando ese lugar y ahí empezar a trabajar en su salida después hay personas obviamente que que tienen también un grado cognitivo que son psiquiátricos que también cuesta muchísimo también poder poder dedicarse para que puedan salir de esta situación pero más que nada es es estar es particularmente es cada uno meterle un montón de tiempo a dedicarlo pero por eso nuestra premisa es que nadie quede en la calle y toda esta gente que está en los cajeros están en algunas galerías están en quizás en algunos en algunos halls de entrada de edificios que también muchísima gente del barrio colabora porque en este sentido más allá de que estamos nosotros hay muchos vecinos que también le dan un plato conmigo una frazada y también quizás una contención pero más que nada el Estado está preparado para poder brindarles ese abrigo y más que nada es meterle mucha garra mucho corazón y más que nada muchísimo profesionalismo porque en este sentido siempre pensamos y lo que decimos en el VAP que todos podemos caer en esa situación y por eso es brindarle y hasta no poder sacar a esa persona quizás no nos vamos porque este año tenemos más de 23 equipos móviles que van a estar recorriendo las 24 horas permanentemente para poder sacar a todas estas personas Sergio agradecido este contacto y ojalá que en un tiempo no muy lejano esta charla quede en el registro y volvamos a hablar y digamos que la situación realmente ha mejorado y que haya menos personas en situación de calle pero que sobre todo a los que van rescatando tengan una mejor calidad de vida que eso también es una premisa dentro de la solidaridad te dejo un abrazo grande y lo mejor para lo que viene si perdón una cosita que creo que es importante estaría bueno también que que nosotros también en estos datos de poder saber también que el vecino cuando llame sepa donde va a tener una respuesta donde está esa persona como le fue como la estamos siguiendo y que también ustedes puedan tener quizás las historias que también son vivencias de salida y que también esas historias las vamos utilizando para poder sacar quizás a otras personas muchísimas gracias gracias a vos Sergio un abrazo grande Sergio Constantino Secretario de Integración Social y Atención Inmediata de la Ciudad de Buenos Aires dándonos detalles de lo que va a ser ahora en estas horas nada más tenemos en este momento cuatro grados de sensación térmica pero el frío solamente una anécdota más de cómo la están pasando miles de personas en situación de calle ojalá no pase que la General Paz siga haciendo una grieta de que veamos de un lado gente trabajando y del otro lado mirando lo que está haciendo el resto ojalá pase todos los cordones y ojalá esta situación este número vaya decreciendo con la solidaridad pero sobre todo con la ayuda del Estado que no haga la vista gorda decir, comentar, opinar como querés esa es la palabra de los desclasados otro de los temas que realmente preocupan y mucho porque seguro debes tener algún vecino ojalá no te haya pasado a vos pero a quien está escuchando si le sucedió o le está pasando porque la radio a pesar del avance de la tecnología y de los años siempre va a ser la fiel compañera y no discriminan clases sociales y sé que hay muchos que están escuchando que están en una posición y otros que están en otra posición en la Argentina hay muchos niños pobres solamente tres de cada diez logran terminar la secundaria el resto no puede escribir no puede entender no puede leer y sus padres la familia entera representan a más del 50% de los pobres en la República Argentina y ya hay algunos estudios que indican y anticipan que de cara a las elecciones presidenciales del año que viene la pobreza va a seguir aumentando esto no es que se corta ahora y luego habrá unos nuevos números que van a determinar según el gobierno que pase la pobreza en la Argentina una lucha en la que siempre se viene perdiendo y queremos hablar con la gente y con la que ayuda a la gente lo tengo en línea a Dardo Pellejero él es tesorero de Solidaridad de Noche de la Ciudad de La Plata para meternos en carne viva de esta situación lamentable que históricamente nos duele y en el alma de lo que es la cantidad de pobreza de niños adolescentes adultos y también miembros de la tercera edad una población que necesita ayuda Dardo buenas noches soy Nicolás Machuca en Radio Arriba Davia gracias por atenderme ¿cómo te va? Hola Nicolás buenas noches muchas muchas gracias por darnos una mano para difundir todo el accionar de Noches Solidarias La Plata ¿de esto de qué se trata Dardo? contanos bueno mira esto surge el mes el mes próximo ya cumplimos cuatro años nosotros que venimos realizando luego de haber hecho todo un sondeo y un mapeo en nuestra en nuestra ciudad y nosotros asistimos a la gente que está en situación de calle en primer lugar fueron con unas con unas viandas que actualmente se siguen sirviendo viandas calientes todas compuestas con con carne después también vimos necesidad en ropa calzado y y bueno cuando los consultamos a ellos que necesitaban ellos lo primero que te piden es jabón shampoo crema de enjuague para higienizarse Dardo esto esto que están haciendo ustedes hace cuatro años dentro de la ciudad de La Plata obviamente no sé si tenés el número no quiero apurarte tampoco pero de la gente que ayudas con esas viandas con el jabón que te piden para higienizarse para todas sus necesidades que les puedan dar dentro de su máxima necesidad que es vivir dignamente ¿a cuántas familias encontrás con niños incluidos? Mirá esto en un principio estábamos en treinta cincuenta viandas ese era el perón medio el año el año pasado ya estábamos en cien ciento cinco ciento diez no superaban las ciento diez hoy día estamos arriba de las doscientas viandas impresionante se ha prácticamente duplicado en el transcurso del último año impresionante se encuentran todas las edades todas las edades niños ancianos gente joven discapacitados y bueno ver su alegría como te esperan con qué felicidad el agradecimiento que ellos tienen no tiene precio noches solidarias no es solventado por nadie solamente por la caridad de la gente la gente que se va transmitiendo el boca a boca las redes nuestro número telefónico que luego si me permitís lo voy a dar para que sumarse porque esto lo hacemos entre todos noches solidarias simplemente es un puente como decimos siempre un puente entre los que donan nosotros que juntamos armamos cocinamos y repartimos viandas calientes para los asistidos Dardo dijo una frase muy fuerte Margarita Barrientos en esta emisora hace algunas horas diciendo que los chicos dejan ir a la escuela sobre todo en sexto grado porque tienen que ir a ayudar a los padres para la olla como para ir a trabajar para ir a ayudarlos como ves esa relación en el momento que vos le das las viandas y los contenes la relación que vos ves con los padres con los chicos y el accionar de los chicos que nos puedes decir respecto a ese impacto que tenés inicial es una realidad inevitable estamos perdiendo la niñez de nuestros niños porque están quemando etapas terriblemente anticipadas en tiempos que deberían estar jugando con una muñeca con una con una pelota y cursando sus estudios en una escuela primaria todas las noches puedes ver su padre tirando de los carros y los chicos por la vereda juntando cartones ese es un ejemplo y lo vemos todos los días es es muy difícil poder transcribir en palabras la realidad de lo que se vive y y para para los que muchos piensan son vagos te cuento algo cortito si claro hace tres meses hace tres meses tuvimos la oportunidad un hombre en silla de ruedas nos dijo muchas gracias por todo lo que hicieron por mi porque ya no me van a ver más y la pregunta fue que vas donde vas no la recibí de abogado y ya no voy a estar más en la calle porque conseguí trabajo cosas como esa te renuevan la esperanza te renuevan la fe las ganas de seguir y saber que vale la pena de hecho de hecho Dardo te noto emocionado por esto y en tus años de experiencia de ayudar a la gente por qué pasa que gente como vos con el equipo que te acompaña con la manera de contactarse que ahora me la vas a decir por supuesto se sienten solos por el estado que no los ayuda mira lo que pasa que como decirte uno hace si bien hace cuatro años que estamos en noches solidarias con este grupo constituido yo soy uno nada más yo soy un número acá hay un montón de gente en el anonimato que trabaja y la gente no se quiere comprometer con el estado porque si te dan es porque algo tenés que dar por la fotito entonces no entonces es un grupo heterogéneo que hasta ahora logró llegar hasta acá insisto por la caridad de la gente por el boca a boca por las redes por la gente que ve que lo que a noches solidarias llega le llega a la gente ¿cuántos son aproximadamente Dardo? en esto del grupo anonimato que marcas ahora más o menos somos unas fijas unas 25 o 30 personas bien perfecto son 30 personas que ayudan a cientos o sea es prácticamente realmente valorable lo que están haciendo ahora Dardo y por supuesto dentro de no solamente la sinceridad de mi pregunta sino apelo a lo mismo a tu respuesta cuando pasan los años no importa el gobierno que esté pero te encontrás vos ayudando permanentemente a tus vecinos a quienes encontrás en situación de calle haces un esfuerzo tremendo y te noté emocionado con esta historia como te debes emocionar con las partes buenas y con las partes malas que van a quedar en tu recuerdo ¿qué te pasa cuando personajes más reconocidos por la opinión pública no aparecen y digo la mesa del hambre y digo específicamente en nombre de Juan Carr mira yo pienso que cuando cuando uno tiene claras las cosas lo que haces y por lo que haces no te voltea nada porque no te haces de imágenes ídolos de hombres porque los hombres pueden fallar todos podemos fallar pero cuando una institución que se dedica a trabajar por los demás cambia los objetivos entonces ahí te das cuenta de que había un interés creado se mostraba una imagen persiguiendo objetivos personales no nombro a nadie en especial simplemente te hago un comentario de lo que yo veo en la realidad de nuestro país tanto en los grupos sociales ni que hablar en lo político en lo político yo no soy un chico yo soy un hombre de 63 años y hace muchísimos años y lo vas a ver ahora pronto en donde vamos a volver a escuchar los jubilados la educación la salud y el circo sigue y los problemas siguen siendo los mismos o peor Leonardo para finalizar y agradeciéndote de verdad muchísimo poder conocerte y conocer tu historia y la de tus 25 o 30 compañeros más que ayudan a la población de qué manera se pueden contactar con el grupo de qué manera se pueden comunicar a través de un teléfono a través de redes sociales este es el momento como para que ahora sean 25 o 30 pero que ojalá en el poco tiempo después de esto sean muchos más mira a través de las redes como noches solidarias La Plata y un teléfono el 221 30 83 0 34 221 30 83 0 34 esas son nuestras vías de comunicación todos servimos para algo así sea dos paquetes de fideos porque estos dos paquetes de fideos se suman al tomate que donó el otro a la arveja que donó el otro al paquete de azúcar y me olvidé de comentarte algo tenemos el orgullo de que cada vianda sale con postre tenemos el lujo de ese de poder hacer un postre para ellos como hacemos para navidad como hacemos para fin de año para el 31 nosotros cada navidad tenemos para ellos su cena especial y a las 7 de la tarde del 24 de diciembre cuando todos están con su familia noche solidaria está en la calle está repartiéndole a ellos la vianda de navidad porque para ellos también Jesús tiene que volver a renacer Dardo me encantó conocerte gracias y lo vamos a estar repitiendo este teléfono a lo largo de lo que queda de nuestro programa para que se sumen y esta gran iniciativa que 25 o 30 personas de tu grupo están reemplazando a 257 diputados y a 72 senadores te mando un abrazo grande Dardo muchas gracias lo mejor para vos otro y quedando a disposición de ustedes ya tenés mi número para cuando ustedes quieran a disposición un abrazo grande y muchas gracias por permitirnos difundir el accionar de noche solidaria La Plata así será amigo gracias un abrazo grande un abrazo hasta ahí la palabra de Dardo Pellejero él es tesorero pero ayuda a muchos forma parte de la solidaridad de noche de la ciudad de La Plata dejó su contacto lo repito 221308 3034 esos números si los marcás no solamente vos te vas a sentir mejor sino que vas a ser un poquito más feliz y darle una luz de esperanza a miles de personas más como a la que él está ayudando me quedo con lo que dijo en el final esa satisfacción que sea contagiosa para lo que tenemos al lado pero para también los que tienen traje y corbata que tienen cientos de asesores y que cobran 100 veces más que una canasta básica que necesita un argentino para llegar a los 30 días del mes no soy de aquí ni soy de allá solo digo lo que pienso los desclasados con el DP tengo en mis manos un proyecto que me parece no solo interesante sino ojalá que se ejecute lo antes posible porque trata de la eliminación definitiva de la acreditación de la supervivencia fe de vida llamalo como quieras para jubilados pensionados y también para titulares de pensiones no contributivas este documento que ahora lo vamos a detallar con una de las diputadas que forma parte de esta presentación digo que se tiene que dar lo antes posible porque sería quitarle la piedra en el zapato la grieta del camino quitarles el dolor de cabeza dejar de complicarles la existencia póngale el aforismo que quieran pero si esto se llega a dar lo antes posible le va a solucionar muchísimo la vida a los jubilados que ya tienen bastante con cobrar miseria si formar parte de esa población que es pobre en la Argentina que ya veníamos marcando que es más del 50% los jubilados hace rato que vienen siendo pobres no solo en este gobierno sino en el anterior y desde el anterior y desde el regreso de la democracia pero que tengan todos los meses que ir al banco gastar la plata que no tienen para el traslado mirar de un lado para el otro para ver si no les roban o sufren una situación particular tienen que decir al banco a la ANSES que están vivos para poder cobrar esa miseria más de 8 millones y medio de personas lo tienen que hacer todos los meses está bien que está la digitalización las compras con tarjeta está todo perfecto pero no es solucionarle la vida a la gente y creo que este proyecto si trata porque muchas veces pedimos que la política si está del lado de la gente y en este caso está del lado de los jubilados la tengo en línea Ximena García ya es diputada nacional representando a Santa Fe por la Unión Cívica Radical por Juntos por el Cambio Ximena soy Nicolás Machuca gracias por atenderme ¿cómo estás? ¿qué tal Nicolás? un gusto estar conversando con vos y con toda tu audiencia el placer es mío Ximena formás parte dentro de lo que es la firma de 14 diputados más con tu nombre incluido con las firmas principales de Graciela Ocaña Martín Tetás del bloque de Juntos por el Cambio de lo que tengo en mano que es este proyecto la eliminación de la acreditación de la fe de vida contanos un poco de qué se trata sí tal cual vos recién lo titulabas y lo mencionabas los cubirados parece que es una población que quisiéramos hacerla de alguna manera desaparecer porque las vergüenzas que las vergüenzas de las cuales ellos permanentemente protagonizan es como que nos dan demasiado pudor como para mostrarlo y ponerlo permanentemente en la mesa y este es un proyecto que tiene que ver con poner sobre la mesa la situación que viven y proponer que son propuestas sencillas pero que agilizan y simplifican la vida de los jubilados y de los pensionados nosotros ya el año pasado no, el anterior cuando esta situación quedó extremadamente expuesta en donde por pandemia nos habían aislado obligatoriamente en nuestras residencias no permitiéndonos trabajar circular educarnos pero los jubilados tenían que acreditar su vida esta acreditación de la supervivencia o fe de vida que se les llama para poder cobrar su jubilación y su pensión y que justamente la población más vulnerable que se sometía al virus que circulaba en ese momento para poder hacerse de su jubilación esta fue la situación más burda que vivieron nosotros en ese ya en el 2020 hicimos pedidos de informes y solicitamos que por favor se arregle esta situación y por esa razón se suspendió pero ahora nuevamente ya volviendo a la presencialidad y al trabajo y a la normalidad nuevamente se le exige a los jubilados y a los pensionados que tengan que hacer la acreditación de la supervivencia o fe de vida y por eso lo que nosotros proponemos es que se elimine y que el Estado es un Estado más eficiente más inteligente en donde se utilicen las tecnologías para que las mismas entidades del Estado puedan hacerse del conocimiento y de la situación en la que se encuentran los jubilados que ellos tienen el registro y no necesitan que sean los jubilados quienes tengan que acreditarlo todos los meses que como vos muy bien decías es un incordio tienen que presentarse más allá de que ahora tienen la posibilidad de que se puedan acreditar a través de compras de tarjetas de crédito con datos biométricos con la app muchos jubilados es muy dificultoso que lo puedan acreditar con la app pero aparte también lo que sucede es que muchos están en situaciones con discapacidad y con problemas motrices físicos totalmente para poder acreditarse y acreditarlo forma parte de este sistema anacrónico de seguir haciendo el trámite de supervivencia algo que en los sistemas de pensiones gran parte de la región ya no lo hacen desde hace mucho tiempo es importante marcar vea uno de los artículos son cuatro artículos principales en el que se detalla este proyecto del cual quiero detener Meximena en el que le dan un plazo al gobierno específicamente al RENAPER al registro nacional de las personas y al ANSES también para que vayan entrecruzando los datos ese tiempo de cuánto estamos hablando un plazo de 120 días justamente para que el estado a través del RENAPER del registro nacional de las personas y el ANSES pueda confeccionar una base de datos en donde automáticamente se pueda noticiar el ANSES del fallecimiento de las personas que en este momento cobraron la jubilación o una pensión y automáticamente ANSES con esta información pueda suspender el pago ahora Ximena ese entrecruzamiento ya existe porque en cuanto a lo que es por ejemplo fallecimiento ANSES ya lo sabe y lo notifica a los bancos el RENAPER también lo conoce ahora ¿por qué hay que aplicar un plazo en este caso de 120 días hábiles que el estado se haga cargo de algo que parece que no existe pero que existe hace tiempo? porque eso es lo que sucede muchas veces con el estado las herramientas están los programas están los proyectos están los recursos pero después no se instrumentaliza no se efectiviza por eso decimos es simplemente que se haga una base de datos unificada que se crucen los datos y que funcione de manera automática ante el fallecimiento de una persona que cobra una jubilación o una pensión que el ANSES pueda suspender la jubilación y que no caiga la carga sobre el jubilado sobre el pensionado de todos los meses tener que dar fe de vida y con el incórdio que esto genera por eso nosotros muchas veces lo que decimos es el estado tiene las herramientas lo único que falta es poner esas herramientas a funcionar debidamente para simplificar la vida de la gente dentro de estos 120 días hábiles ¿desde cuándo estamos hablando desde esta situación que ya está presentada que está en tratamiento y debe ser presentada todavía de estos 120 días para el jubilado y pensionado que está escuchando ¿a partir de cuándo será en su calendario? a partir de que a partir de que se apruebe este proyecto recién es un proyecto de Juntos por el Cambio todavía no tiene sanción definitiva y es a partir de que nosotros lo que instamos es a partir de que se apruebe este proyecto 120 días posteriores el estado tiene que hacer una base de datos unificada y cruzada en francés y renaper para que sea un sistema automatizado en donde los jubilados no tienen más que sufrir la carga de todos los meses registrar y hacer registrar y presentar la acreditación de supervivencia dentro de eso sé que los tiempos Ximena de la política son siempre tan polémicos siempre son tan lentos a la hora de este tratamiento y que se apruebe definitivamente en diputados que luego se haga ley que se lleve a cabo que se inyecte en definitiva ¿de cuánto tiempo estamos hablando y cuánto tiempo se podría acelerar esto? como siempre muy bien vos lo mencionabas lamentablemente la política pero fundamentalmente el Congreso Nacional tiene tiempos que no son los tiempos de la gente y nosotros durante todo este tiempo más allá de que las mayorías en la Cámara de Diputados cambiaron la Cámara de Senadores sigue siendo conducida por el frente de todos que los temas que no le interesa tratar se pueden dilatar y por eso tampoco podría asegurar en cuánto tiempo tendría tratamiento pero sí cuando los temas le interesan o cuando son temas que están en la agenda pública que hay presión por parte de la ciudadanía se ponen rápidamente en tratamiento por eso para nosotros es fundamental también comentar sobre este proyecto agradecer también el llamado y esta conversación con ustedes porque cuando los temas se ponen en agenda también se ponen en la agenda parlamentaria y es ahí donde se les da impulso pero si no pueden estar dilatados en el tiempo como muchos temas que lo están tengo en este proyecto de eliminación de la acreditación de la supervivencia tu nombre y el de 14 diputados más hay una cantidad infinita de diputados porque son 15 y no la mayoría cuando esto que está visualizado a través de todos los medios a través de la misma gente que lo denuncia de los hijos de los jubilados de los propios jubilados porque solamente 15 de tantos presentan un proyecto que debería ser presentado en menor tiempo y porque esa menor cantidad 15 sobre un montón no son 15 porque el máximo de firmantes son 15 y después los otros diputados son adherentes que no figuran en el mismo cuerpo del proyecto pero si figuran en el sistema como adherentes ajá ajá ese detalle no lo sabía ese detalle no lo sabía de firmantes de máximo 15 ajá ahora te hago la última Ximena agradeciéndote tu tiempo el agradecimiento por el detalle marcabas al principio de la charla que esto tiene que ver algo propio con lo que nos pasa a nosotros no darle valor de las cosas hasta que no las tenemos empezar a actuar cuando algo sucede recuerdo cuando hablabas del comienzo de la pandemia aquel viernes 3 de abril fatídico que mandaron a los jubilados a los bancos que se desmayaban a través de las calles de las puertas de los bancos que generó la renuncia de Emanuel Lin en el ANSES la llegada de Roberta ¿hasta qué punto hay que llegar si tiene que existir un punto tan determinante para que este proyecto no se dilate? la verdad es que depende de la voluntad política absolutamente del frente de todos nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y por suerte también somos varios firmantes pero algunos de los que firman y que lo impulsan son personas que tienen también mucha llegada a los medios y que muchas veces tiene que ver también con la trascendencia del trabajo que hacemos en el Congreso que está en muchos casos es invisibilizado producto por supuesto de la desconfianza y de la crisis institucional y política en la que estamos inmersos pero yo lo que yo tengo 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 buenas expectativas en relación a este proyecto porque Martín Tetás y muchos de los firmantes como Gracielo Caña hacen un gran y hace Gracielo Caña tiene una trayectoria un gran trabajo en relación a a los jubilados nosotros estamos vamos a impulsarlo y vamos a promoverlo para que sea tratado en el menor tiempo posible pero también sería irresponsable en mi parte poner un plazo porque la verdad es que no depende de nosotros sino que depende de la voluntad política de quienes conducen y quienes siguen teniendo la mayoría cada vez menos que es el frente de todos y que como te decía hay temas que los tratan en menos de 24 horas y así fueron durante estos dos años estos dos años de pandemia y otros temas que pueden dormir en el Congreso eternamente y caen en el Estado parlamentario sin ningún tipo de pudor por esas razones que nosotros bueno igualmente esto no nos genera motivos para claudicar sino todo lo contrario seguimos insistiendo con nuestros proyectos con los temas de la gente de la ciudadanía y seguimos presentando proyectos y trabajando impulsándolos para que sean tratados en el menor plazo posible Ximena te quiero agradecer este tiempo vamos a seguir en contacto también con el equipo que forma parte de lo que es este proyecto que al menos en lo personal me parece de los más interesantes para la vida de los miembros de la tercera edad gracias por el contacto y que tengas una buena semana y muchas gracias bueno muchísimas gracias Nicolás un gusto haber conversado con vos y un saludo a toda tu audiencia y a tu equipo un beso grande gracias Ximena García ella es diputada nacional representando a Santa Fe por Juntos por el Cambio forma parte junto a Graciel Ocaña Martín Tetás ellos son los dos grandes para decirlo de alguna manera banderados de este proyecto de lo importante que es este proyecto que me generó mucho ruido cuando ella dijo y creo que lo dijo comprenderás lo mismo que yo con total sinceridad que no se dilate o sea que no lo cajoneen porque como la maneja el frente de todos que esto no queda abajo de la mesa porque después tenemos que ir a recuerdo como se lo mencionaba Ximena de aquel viernes 3 de abril del 2020 creo que ese día fue uno de los peores días de la historia de la pandemia en esta pandemia porque de repente abriendo los bancos vos te acordás me acuerdo particularmente cuando estábamos aquí en esta emisora cuando estaba el negro era al aire y nos estábamos rotando por el esquema de la cantidad de gente que tenía que venir al piso y veía a través de los distintos monitores que tenía en mi casa de los jubilados que se caían efecto dominó se desmayaban literal ponía un canal se desmayaba uno San Justo ponía otro canal se desmayaba en Lanús ponía otro canal se desmayaba en San Fernando era increíble claro eso derivó en que el estado despierte pero que solamente cambie las figuritas que lo saque a Vanol y que la ponga Roberta bien ejecutado claro eso tiene que generar una salida estrepitosa ahora del viernes 3 de abril estamos al lunes 30 de mayo del 2020 al 2022 con salarios que son de pobreza con canastas básicas que no se pueden controlar y suben estrepitosamente con falta de medicamentos y con esto de la supervivencia que por eso la suspendieron pero ahora como está todo bien y estamos en la Argentina del todo pasa vuelvan a caminar mis queridos amigos jubilados vayan a hacer el trámite vayan a hacer la fe de vida total aquel que vive en el interior del país se tiene que tomar tres colectivos o andar sobre el barro para ir a cobrar al banco que les queda 20 kilómetros no pasa nada eso también no es apto para una renuncia pensalo porque el pasado los condena pero parece que el futuro ellos lo dibujan este proyecto menciona entre otras cosas como lo que marcaba Ximena García de estos 120 días que le da al Estado al Poder Ejecutivo y a Reina Perde bueno muchachos crucen los datos de una buena vez háganlo de una buena vez yo me acuerdo de haber informado en esta radio en septiembre del 2020 que se había creado el certificado de hechos vitales ¿saben qué es eso? búsquenlo porque data de esa fecha es justamente lo que están pidiendo ahora dos años después que te crucen datos pero es el certificado de hechos vitales que se cortó de un momento al otro tenía datos desde el Ministerio de Cultura increíble pasando por el Ministerio de Salud que importante sería ahora con todos los que se aplicaron vacunas y los que se le aplicaron ellos primero y también con los datos de ANSES y con los datos de RENAPER y con los datos de AFIP y demás porque si tienen datos cuando los jubilados detributan ganancias si tienen datos cuando los jubilados tienen que tributar monotributo justamente la palabra lo dice porque no llegan a fin de mes y tienen que laburar a pesar de que físicamente no pueden y están cansados para eso si tienen datos pero para la fe de vida no para la fe de vida no la tienen y una base de datos que me consta tenía data de personas que habían nacido el primero de enero de 1900 o de personas que habían fallecido hace muchos años y que todavía estaban vivos para ellos y que además votaban y que además votaban esto lo sabe todo el mundo ahora les dan 120 días hasta que esto el frente de todos les dé bolilla para que ejecuten esta situación y que mientras tanto dentro de esos 120 días menciona uno de sus artículos el número 3 tengo el el boletín aquí en la mano que establece que hasta que se haya cumplido ese plazo establecido ningún jubilado ningún pensionado ningún titular de pensión no contributiva tenga la necesidad de acreditar la supervivencia o dar fe de vida como condición para el cobro de su prestación previsional invita a todas las provincias y también a la ciudad de Buenos Aires a adherir a esta a este proyecto con tal de eliminar la necesidad de la fe de vida para los cobros de prestaciones provinciales también porque esto va todo para todo el país va para más de 8 millones y medio de personas ojalá esto no quede cajoneado porque si significaría una bomba más que les estalle en la cara a los adultos mayores termino recordando lo que muchos me decían hace un par de meses que no se quieren jubilar que quieren seguir trabajando pero de esos que quieren seguir trabajando hay otros que la verdad ya no quieren saber más nada quieren disfrutar de lo que es su retiro como una condición de vida y sin embargo lo tienen que seguir haciendo para no padecer esto que bárbaro vamos a seguir este tema por supuesto como lo que tiene que ver con toda la info previsional de cada día en lo que va a ser un mes de junio que ya se está aproximando con el pago del bono de 12.000 con un bono que se va a venir en agosto atención si viene un bono en agosto todavía no se conocen las condiciones pero se va a venir uno más un parche más un parchecito más tapar el sol con la uña y de ahí los aumentos del 15% que van a determinar que una jubilación pase de 32.630 a 37.525 está bien que cobran el aguinaldo lo van a cobrar todos juntos está bien que van a cobrar el aumento está bien que van a cobrar el bono y es un número grande grande para el gobierno que piensa que una pareja que cobra 65.000 llega a fin de mes pero tener los datos reales con una canasta básica es de 100.000 si un jubilado cobra 30.000 ¿cuántos jubilados necesitan para llegar a 100? una locura una verdadera locura pero este es el trámite está existe y fue presentado y se necesita que se dé tratamiento lo más rápido posible desde un lado y desde el otro desde el lado de juntos como también desde el lado de todo lo que tiene que ver con la oposición y el oficialismo de un lado y del otro si uno no quiere hacerlo insistan también del otro lado que no se cajonee para la conveniencia de todos vamos a ver qué es lo que va a pasar y lo vamos a seguir día a día este tema que es realmente muy pero muy importante para nuestros adultos mayores nosotros comenzamos a ponerle punto final a este primer programa de la semana de los desclasados en Radio Rivadavia el programa del DIPI agradeciéndoles a todos quedaron pendientes un montón de mensajes que los he leído a todos y el agradecimiento eterno por estar del otro lado por compartir nuestras opiniones y a todos los que están del otro lado del parlante en los escuchantes de Radio Rivadavia gracias a Sequel Escaturro en los controles gracias Mariano Tversky en la producción periodística mi nombre es Nicolás Machuca se quedan ahora con Jorge Pizarro y Mariano Rodríguez en la trasnoche y ahora Javier Villa para actualizar las noticias a la una de la mañana en el rotativo del aire de Radio Rivadavia te espero a las cuatro con Mario Portugal y el panorama de noticias chau y hasta todos los momentos